... ... Fancy Cruz fue criado en Estados Unidos de América Stutt Rubio B cuidador Juan Echechuri Jockey Jorge Ricardo carrera ganada por la cabeza del segundo al tercero media cabeza el tiempo empleado un minuto 12 segundos 54 centésimas largaron el clásico Honesto Puente sobre la distancia de 1200 metros rápidamente el número 11 Feeling Great sale a la delantera tirando medio cuerpo de ventaja sobre el competidor número 7 Gran Taviano muy cerca ha quedado el 3 Tiger Good a cuerpo medio viene avanzando por el lado interior de la cancha el número 4 Fancy Cruz muy cerca queda abierto el competidor número 8 Country Sur descontaron ya los primeros 250 metros de la prueba y el número 7 Gran Taviano en la delantera medio cuerpo de ventaja sobre el 11 Feeling Great a dos cuerpos y medio viene avanzando por el lado interior de la cancha el número 13 Ultrajado muy cerca al lado del competidor el número 4 Fancy Cruz a medio cuerpo este viene avanzando el 8 Country Sur están ya en la señal de marcatoria de los 500 metros continúa el número 7 Gran Taviano en la delantera leve la ventaja sobre el 11 Feeling Great que por fuera va buscando la línea del puntero muy cerca ha quedado el competidor número 13 Ultrajado ingresan en la recta principal 400 metros finales continúa la lucha en la vanguardia el número 7 Gran Taviano se mantiene delantera leve la ventaja sobre el 4 Fancy Cruz muy cerca al 11 Feeling Great por el lado exterior de la cancha dos cuerpos ha quedado el número 8 Country Sur a cuerpo medio viene avanzando por el lado interior de la pista el competidor número 2 Bombazo Plus 150 metros finales hay lucha en la vanguardia 4 y 11 disputan la primera ubicación 4 por dentro leve la ventaja sobre el 11 muy cerca al 11 competidor número 5 que sigue entrando muy fuerte van a cruzar el disco y el número 4 Fancy Cruz se impone en el clásico Ernesto Puente y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 Comunicado Se informa el público apostador que a partir de la reunión de la fecha los vouchers generados en concepto de cambio por falta de monedas tendrá vencimiento a los 15 días corridos de la fecha de emitidos vencido ese plazo caducarán indefectiblemente junto con los tiques de apuestas Jefatura de Sport Dividendos de octava carrera por el 4 a ganador 2 con 20 a segundo 1 con 95 a tercero 1 con 45 por el 5 a segundo 3 con 10 a tercero 2 con 75 por el 11 a tercero 2 con 65 la exacta 4 con 5 32 con 70 imperfecta 4 5 23 con 20 la cuatrifecta 4 5 11 8 1542 con 55 la apuesta doble 9 4 19 con 70 el triplo 5 1 4 190 con 50 enganche de la apuesta triple 26 pesos 26 pesos Gracias.